Muy bien gente, hoy día vamos a hablar de un poco de fútbol. Acaba de realizar el sorteo del fixture de las clasificatorias para el Mundial Qatar 2022 y Perú, ya saben los rivales, enfrentar el año 2020 y el 2021. El sorteo se realizó en Paraguay, Asunción. Recuerden que para esta ocasión es el siguiente gente, primera fecha. La fecha paraguay es local en Asunción contra Perú el 26 de La fecha paraguay es local en Asunción. Recuerden que para esta ocasión es local en Asunción Asunción. Recuerden que para esta ocasión es local en Asunción. Recuerden que para esta ocasión se hagan un poco de fútbol. Acaba de realizar el caso de las clasificatorias para la Asunción. Recuerden que para esta ocasión es local en Asunción. Recuerden que para esta ocasión se hagan un poco de fútbol. Acaba de realizar el caso de las clasificatorias para la Asunción. Recuerden que para esta ocasión es local en Asunción. Recuerden que para esta ocasión es un nuevo Gracias. 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 No me acuerdo, adiós. Gracias. 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 Gracias.